Hola, en esta oportunidad les vamos a hacer entrega de una nueva Ciudadanía Pregunta. Es un espacio académico de reflexión en el que la Corte Constitucional invita expertos en temas relacionados con su labor. Todos los años nuestra Corporación lleva a cabo un encuentro de la Jurisdicción Constitucional que tiene como propósito dar a conocer su jurisprudencia y asimismo entablar un diálogo con otras jurisdicciones y con la comunidad jurídica en especial. De los encuentros se generan conclusiones que son plasmadas en memorias y estas son gran fuente de información para todos los ciudadanos. Nuestra Corporación ha realizado 16 encuentros, los cuales se han denominado En Procura del Orden Justo y la Convivencia Pacífica Diálogos Constitucionales con el Mundo Una Mirada a las Regiones Encuentro Constitucional por la Tierra 25 años de la Constitución Política Inventario de la Jurisprudencia La Corte Constitucional en Perspectiva Global Diversidad y Reconocimiento Bicentenario de la Constitución Entre otros Este año, la Corte Constitucional, volviendo al origen del diálogo realizará el 17º Encuentro de la Jurisdicción Constitucional Todos Somos Jurisdicción Constitucional en la ciudad de Villa de Leyva los días 29 y 30 de septiembre Este encuentro se desarrollará en dos ejes El primero, abordará el diálogo entre autoridades judiciales, nacionales e internacionales alrededor de un tema de gran actualidad el denominado Derecho Constitucional Global y el segundo, se ocupará del diálogo interno con las jurisdicciones ordinarias en su rol de jueces constitucionales A este evento podrán acceder a través de la página web www.corteconstitucional.gov.co las redes sociales de nuestra corporación Twitter, Instagram y Facebook y el canal institucional Esperamos que esta información sea de gran utilidad para todos Nos vemos en una nueva Ciudadanía Pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!